Amigo, pues vine aquí a la bodega, la gente está, o sea, la gente está bien rara, compra mucha comida, ahorita mire dos carros llenos sin exagerar de tanta comida y me impresiona y dije, será, será. Regreso a la pandemia, son alusiones mías, déjenlo en los comentarios, yo soy el águila de Guamuchil, la verdad estoy nervioso, yo nomás venía por estas aguas, será que viene la pandemia, ahorita voy a grabar sin que se den cuenta, vea, vea, vea. Parece que llegó la pandemia otra vez, y ya toda la gente comprando, y usted qué opina? Ay, pues sabe, ya no sé si es esto, las compras de pánico. Y la verdad, estos son compras de pánico, la verdad, porque la verdad mucho mandado, yo también, gente que llevaba los carros tupidos, llegó, regresó el COVID o qué, dije, estos son compras exageradas ya. ¿Qué o no? No, manche, llevo un montón de agua. ¡Suscríbete!